Además de las reuniones familiares, las decoraciones y el buffet de comida, siempre ha habido otra cosa importante que nos ayuda a recordar estas fechas, y esto es las películas navideñas. Ya que al menos en los tiempos donde el internet no era el medio de entretenimiento más utilizado, la tele servía para arraigar nuestros recuerdos de ciertas festividades. En mi infancia la película que jamás podía faltar en la lista era Santa Cláusula, la cual hasta hoy tenía bastante tiempo de no mirar, y más allá de decepcionarme de ella desde mi perspectiva de adulto, me alegro confirmar que me sigue pareciendo una de las mejores películas con temática navideña, así que por eso hoy hablaremos de ella. Quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. No es un secreto que con el pasar de los años, Disney ha ido lanzando contenido cada vez más barato y poco interesante, claro, con ciertas excepciones. Pero si comparamos las películas y series del siglo pasado con las que salen ahora, nos daremos cuenta que antes había más cariño en sus producciones, ya que en la actualidad por cada peli o serie buena que sacan, hay otras 30 cintas y shows sin chiste por detrás. Afortunadamente, Santa Cláusula apareció en 1994, y si bien no digo que todo lo que se hizo en esa década fue bueno, tomando el regalo prometido como ejemplo, Disney supo elegir bien a sus realizadores para que hicieran de la película todo un éxito mediático. Fue así como el director John Pasquin, conocido por dirigir la serie Mejorando la Casa, también protagonizada por Tim Allen, junto a los escritores Leo Benvenuti y Steve Rodnick, responsables de escribir la tan querida Space Jam, pusieron manos a la obra para llevar esta historia a la pantalla grande, película que gustó tanto a los productores y al público de prueba, que decidieron poner el logo de Disney en la portada, cuando había sido producida solamente por su filial Hollywood Pictures. En este largometraje, Scott Calvin, un exitoso hombre de negocios que trabaja en una empresa fabricante de juguetes, descubre que su pequeño hijo Charlie, de tan solo ocho años, ha dejado de creer en Santa Claus, por influencia de su madre Laura y su padrastro Neil, un psiquiatra con mucho ego. Siendo lo peor que esa misma noche, se da cuenta que su hijo no se siente cómodo estando con él. Repentinamente en la madrugada, ruidos extraños comienzan a sonar en el techo, y al tratar de descubrir de qué se trata, Scott Calvin provoca que un hombre vestido de Santa Claus caiga del tejado y quede inconsciente. Y bueno, aun si no han visto la película, ya deben de saber que Scott se mira obligado a convertirse en el nuevo Santa Claus. Y uno en un inicio cree que la historia entera trataría acerca del protagonista intentando entregar los regalos a tiempo o algo similar, pero no. La parte en la que termina las entregas y llega al polo norte, abarca solo poco más de un cuarto de la película. Ya que el principal conflicto es que Calvin tiene que lidiar con la esposa y su pareja, quienes quieren alejar a su hijo de él. Por cierto que qué tan terrible madre tienes que ser para molestarte porque tu hijo aparentemente tiene mucha imaginación y cree que viajó al polo norte con su papá. A lo largo de toda la primera parte de la película, vemos como Laura se la pasa quejándose con Scott por prácticamente todo lo que hace. Primero le molesta que haya llegado tarde a recoger el niño, y eso está bien, pero la señora antes de irse ve como Charlie no se quiere quedar con su padre, pero cuando regresa por la mañana nota que el niño se ha divertido con él, lo cual debería ser bueno, pero no para Laura, quien se molesta por todo lo que le cuenta su hijo, y le echa la culpa a Calvin de lavarle el cerebro para caerle mejor al niño. Como si fuera tan descabellado pensar que un niño de 8 años soñó que todas esas cosas pasaban, o que quizá fue un simple juego que tuvo con su papá. Además de que en una escena donde es día de mostrar el empleo de los padres, Scott deja más que claro que su hijo cree que es Santa Claus porque trabaja haciendo juguetes, lo cual demuestra que él no es quien influencia a su hijo a decir tales cosas. La obsesión de la mamá por reprimir a su hijo llega tan lejos que incluso odia verlo jugando con un trineo imaginario, y hasta la directora se mete en el asunto y les llaman para amenazar al papá, como si ese tipo de cosas le concernieran a ella. Finalmente le terminan quitando la custodia del niño al protagonista, aunque para esta parte de la película ya al menos tenían más pruebas de que lo de Santa Claus podría ser algo malo, ya que la imagen de Scott había cambiado tanto que ahora sí parecía que todo lo hacían tan solo para llamar la atención del niño. Para hacer una película navideña infantil, Santa Clausula tiene un humor y un guión en general muy inteligente. Los diálogos de Calvin y Charlie con el padrastro Neil siguen siendo bastante graciosos. ¿Has visto un flujo de rojo? Sí. Bueno, no he visto. ¿Has visto un millón de dólares? No. Solo porque no lo has visto, no significa que no exista. Y más allá de algunos efectos visuales que envejecieron terriblemente, la historia llega a ser lo suficientemente realista dentro de la lógica de su universo. Personajes como Laura y Neil tienen buenas razones para ser como son. Scott Calvin tiene una transición muy sutil de hombre medio gruñón a un sujeto encantador y carismático. El niño, en su inocencia y felicidad, trata de ser responsable con lo que le cuentan los demás, aunque no lo logra tan bien que digamos. Y Bernard, a pesar de ser el duende más serio, es comprensivo y funciona como guía para Scott, al igual que Judy. ¿Qué es el punto? Ver no creer, creer es ver. Los niños no tienen que ver este lugar para saber que está aquí. Solo... No. Todos los personajes principales de la historia tienen un antes y un después, y además de ser bastante entretenida y divertida, tiene momentos muy buenos de reflexión y drama. Y me paré de creer en Santa Claus hace mucho tiempo. Eso no es sorprendente. La mayoría de los niños no pueden creer en magia. Es como si fuera de ellos. Por más sencilla que parezca, la película también tiene ciertos detalles ocultos que la vuelven aún más interesante, como múltiples cameos de duendes a lo largo de la historia que pasan casi desapercibidos, y una famosa teoría que revela de manera muy sólida el hecho de que Scott Calvin es el mismo Santa Claus que cae del techo, quien se encuentra dentro de un loop que se repite porque éste no había podido arreglar la relación con su hijo. Siendo esto lo que da sentido al hecho de que los duendes en el polo norte no se sorprendan de que llegue un nuevo Santa Claus, y que Bernard esté cansado de explicarle lo mismo una y otra vez. Y si a esto le añadimos el hecho de que la persona que interpretó al Santa que cae del techo era el mismísimo doble de Tim Allen, termina por hacerse la teoría mucho más creíble. Así que si al igual que yo llevabas mucho tiempo de la última vez que viste este filme, te recomiendo que aproveches estos días navideños para revivirla una vez más. Vale muchísimo la pena. La trilogía se encuentra disponible en Disney+. Y bueno esto ha sido todo por hoy ocurrentes. Me gustaría que comentaran acá abajo qué es lo que más recuerdan de esta película o qué es lo que más les gusta. Y ya saben que si les gustó este video, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!